Buenas tardes. Buenas noches a todos los asistentes y muchas gracias por su asistencia. La verdad es que me congratula el ver tanta gente. Sabíamos que teníamos un público fijo, en torno a unas 80 personas que tenemos aquí delante, pero no creíamos que iba a tener tanta expectación. Entonces, muchas gracias por acudir. Esta noche nos disponemos a realizar la presentación de nuestro tan ansiado libro conmemorativo del 150 aniversario de la banda. Y a su vez, este acto va a servir como bajada de telón de los actos celebrados con motivo de dicho aniversario. Ha sido para nosotros un año muy intenso en el que la Banda Municipal de Música de Pozo Blanco, la banda de nuestro pueblo, ha realizado, además de los actos en los que estamos acostumbrados a participar, otros muchos con un matiz muy especial, intentando hacernos presentes en este año tan especial. Este año hemos pretendido que el público disfrute y, por supuesto, también hemos pretendido disfrutar nosotros. Desde la presentación del 150 aniversario, allá por el mes de febrero, en este mismo teatro, hemos llevado a cabo actos de distintas índoles, usando siempre la música como hilo conductor. Hemos tenido conferencias, hemos conseguido meter en el coso del Ruedo de los Llanos a 300 músicos de nuestra comarca, interpretando al unísono pasodobles. Hemos hecho que nuestros paisanos y paisanas bailen en el risquillo. Hemos interactuado con otros colectivos musicales de nuestro pueblo, son Aliara y el Coro Romero. Incluso creo, y perdonen si me equivoco, que hemos sido la primera asociación en pregonar nuestra feria. Todo esto, unido, como no, a nuestra programación normal de los actos en los que estamos presentes durante el año. Sin más dilación y tras esta breve introducción, voy a cederle la palabra a nuestro concejal de Cultura, Juan Bautista Escribano. Bueno, muy buenas noches. En primer lugar, como dice Juan, nos congratula a todos los presentes que se ha congregado a tantísima gente, porque eso muestra la importancia que le dais a este libro. Y bueno, si me permitís, voy a proceder a leer unas breves palabras que he preparado. Dicen por aquí que las cosas se valoran y se echan de menos de verdad cuando nos faltan. Así pasa con el amor, con la salud o con la compañía de determinadas personas. Los que asistimos al último pregón de feria, entre otros momentos brillantes de los que nos brindaron los pregoneros, guardamos en nuestra memoria esa imagen de una feria casi muda, silenciosa, sin banda, casi contra natura. Una feria a la que le faltaba la música y cómo se la echaba de menos. El 150 años que aparece en el título de esta publicación nos habla de una trayectoria en el tiempo, la de nuestra banda de música. Una historia llena de melodías, pero también de ensayos, de sacrificios, de ilusión, de dificultades, de alegres pasodobles y de amargas despedidas. Una historia de paisanos nuestros, de familiares y amigos nuestros, que a lo largo de este siglo y medio se han ido pasando el relevo en forma de batuta, de trompeta, de tambor o de clarinete. A los que actualmente formáis parte de la banda municipal y a su director, don Francisco Moyano, mi más sincera enhorabuena, no solo por ese magnífico año que os habéis y nos habéis regalado, sino y sobre todo por vuestro empeño y vuestro trabajo. También mi más sincero reconocimiento a todos los que en estos 150 años pusieron la banda sonora original a momentos relevantes de la vida de nuestro pueblo y cuya labor queda recogida en este libro en forma de fotografía, de biografía o de forma más anónima. En Pozo Blanco, en acepción local, se llama artistas a los artesanos y a los trabajadores que desarrollan un oficio. En Pozo Blanco se distingue a los buenos artesanos y quedan en la memoria de la gente los nombres de aquellos que fueron maestros en su trabajo. Estas palabras no son mías, no sé si a alguien de los presentes le suena. Estas palabras las pronunció el autor de este libro en la introducción de su bregón de feria en el 2011. Este autor también nos aseguraba que por razones de su trabajo fue destinado fuera de su pueblo y decía que sentía como si le arrancaran un trozo de algo que era suyo y que le pertenecía. Yo, por supuesto, no soy la persona indicada para hablar de su rigurosa obra, la cual no se puede fraguar, no se puede entender sin el amor a su tierra. Ni me corresponde a mí tampoco exponerle su amplio currículo, pero estoy seguro de que todos estaremos de acuerdo en que en el sentido en el que decimos aquí en Pozo Blanco, este hombre es un artista y merece que Pozo Blanco recuerde y guarde en su memoria a don Luis Lepe Crespo como un maestro en su trabajo. Gracias. Me he referido a la banda de municipal y al excelente musicólogo en el que han confiado para que dé forma a este relato que discurre de momento a lo largo de 150 años y he obligado a terminar refiriéndome al trabajo desarrollado por el ayuntamiento para ver esta labor terminada. Dada la envergadura de la empresa, traer hasta aquí el 150 años de la banda municipal de Pozo Blanco no ha sido para ninguna de las partes implicadas una tarea fácil y creo que así sucede y debe ser con todo aquello que de verdad vale la pena. Desde el ayuntamiento, que ha financiado la publicación, desde la Concejalía de Cultura, contando, por supuesto, con el respaldo de nuestro alcalde que se ha volcado personalmente, se ha trabajado para que este empeño vuestro pudiera hacerse realidad. No siempre hemos estado de acuerdo en todo ni hemos visto las cosas de la misma manera y ha sido necesario reunirse, hablar, negociar y ceder, pero estoy seguro de que lo hemos conseguido porque, por encima de nuestras diferencias, ha primado algo que nos una a todos, nuestro pueblo, Pozo Blanco. Luis Lepe, como un legado, ha escrito esta obra convencido de la necesidad de que las generaciones venideras conozcan o tengan a su alcance este capítulo de la historia de Pozo Blanco. La banda municipal ha cumplido 150 años porque ha sabido pasar el relevo de una a otra generación de músicos. Y el ayuntamiento, como no puede ser de otra forma, ha de estar siempre al lado de estas inquietudes. Hoy me toca a mí y mañana será otro quien ocupe el puesto, pero la música no debe enmudecer ni podemos permitirnos el lujo de vivir sin ella. Enhorabuena a todos y muchas gracias. Quiero que sepan que la demora en la presentación del libro, que inicialmente teníamos intención de que fuera en abril, ha sido en parte algo beneficioso porque ha permitido al autor, ha permitido que Luis recoger todos los actos que se han realizado con motivo del 150 aniversario. El libro culmina con la celebración de Santa Cecilia del pasado noviembre, o sea, que es prácticamente actual. Este libro presenta un carácter histórico donde su escritor ha pretendido que todos seamos conocedores de la historia de nuestra banda y de la historia de nuestro pueblo. Una historia que, aunque supongo luego el autor reseñará, no ha estado exenta de luces y sombras. Tenemos que agradecer al autor su empeño por demostrar que la banda no es un mero accesorio musical de acompañamiento para los actos de nuestro pueblo, sino que es un colectivo vivo y muy importante para nuestra localidad. De esta importancia de nuestro colectivo se desprenden las palabras de un antiguo alcalde de Pozo Blanco al referirse en el periódico El Día de Córdoba al hecho de que quizás parte de sus malos resultados electorales fueran achacables a la desaparición de nuestra banda de música. Santi, lanzo el guante. Como se recoge en el libro, la banda de música ha estado, y esperemos que siga estando, en el devenir de nuestro pueblo. Por eso, en este libro no solo se narran 150 años de la banda, sino que se narran paralelamente 150 años de nuestro pueblo. He tenido la suerte de poder leer por encima, antes de hoy, este libro, y quiero invitarles a que lo lean, porque además de conocer nuestra historia, pueden conocer aspectos tan significativos de por qué a los músicos se nos llaman zapateros. Además, a pesar de ser zapateros, que no sé si Luis hará alguna reseña, en la parte final del acto, antes de concluir, llevaremos a cabo la interpretación de dos obras, que son las que más se han repetido a lo largo de la historia de nuestra banda, que son Capricho, Andaluz y Agua, Azucarillo y Aguardiente, que, a pesar, reitero, de ser zapateros, pues son de una gran dificultad musical. Además, este libro responde a la inquietud que se pueda tener acerca de cómo funciona nuestra banda como asociación, ya que se plasman tanto sus actuales estatutos como antiguos acuerdos de colaboración entre el Ayuntamiento y los integrantes de la banda. No voy a desgranar más el libro, ya que estoy bien seguro de que Luis, esta noche, ha venido a hablar de su libro. Antes de cederle la palabra al autor y que nos introduzca un poco más en su libro, me van a permitir que ceda la palabra a la persona que, junto contigo, Luis, y con tu familia, más ha sufrido la creación de este libro. Cedo la palabra a mi compañero Juan Rubio. Buenas noches, señoras y señores. Aunque me dan ganas de hablar del aniversario que hoy se termina y, sobre todo, del tan deseado libro que todos tenemos ganas de ver, voy a hacer un esfuerzo y solo me voy a centrar en el verdadero protagonista de esta noche, que es Luis Lepe Crespo, el autor del libro. Ya de mañana en adelante, el protagonista será el libro. No obstante, no me voy a extender mucho por dos motivos. Primeramente, porque no creo que sea adecuado extenderse presentando al presentador de quien presenta. Y, por otra parte, porque de Luis poco se puede hablar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque para hablar de las cosas y de las personas sencillas, pocas palabras bastan. Sí, Luis es sencillo, Luis es metódico y Luis es tranquilo, sin otro particular, como diría otro paisano nuestro. Así defino yo a Luis. Yo lo conocí cuando era el administrativo de la fábrica de la Revoltosa, ya después de que ejerciera de músico activo, tanto en la rondalla de los salesianos, como en el grupo de música clásica, al que también pertenecía un compañero nuestro, padre de nuestro actual director, y después de que hiciera sus incursiones, tanto en la música de baile como en el rock, ya fuera en el grupo Los Doming y en el grupo Sentido. Después, se dedicó mayormente a la didáctica musical y a eso que le llaman musicología, que yo no estoy seguro, no sé realmente lo que es. Incluso hasta tuvo la locura de abrir una tienda de instrumentos musicales, menos locura. Pero bueno, siendo músico, la verdad es que se puede entender. Desde que lo conozco, ha sido tanto mi proveedor, perdón, de instrumentos musicales y accesorios, mi profesor de armonía y, en cierta parte, asesor de mi inacabable carrera musical. Después de lo que puede parecer un embarazo muy largo y de un tiempo difícil en lo personal, hoy consigue presentar su última obra. Han sido muchos días de investigación en los archivos del ayuntamiento, de hablar con músicos antiguos, con familiares de músicos antiguos, de reuniones en su despacho, pero, en definitiva, de muchísimas horas de rigor extremo y de trabajo desinteresado en la elaboración de su obra. Sí, desinteresado. Quédense con esta palabra, desinteresado. Además, escribir un libro sobre la historia de la banda de música sin haber pertenecido a ella es una dificultad añadida. Y tenemos que tener en cuenta que, sin su labor de investigación, ni hoy estaríamos todos en este espacio, ni el pasado año hubiéramos disfrutado de los momentos mágicos tanto que nuestra banda como nuestro pueblo vivió. Con su obra, Luis hace comarca, sí, esa asignatura pendiente que tiene nuestro pueblo y también los otros pueblos que nos rodean. También con su obra se recopilan datos dispersos que, de no haberse hecho, quedarían perdidos para siempre. Datos que hoy son insignificantes, pero que, con el paso del tiempo, adquirirán importancia e interés. Para terminar, solo pido que demos al trabajo de Luis el mérito que le corresponde. Y, como miembro que soy de la Banda Municipal de Música, y en nombre de todos mis compañeros, solo puedo decir, gracias Luis, tú ya eres parte de la historia de nuestra banda y de vuestra banda. La verdad es que, después de tantos halagos y tantas reseñas hacia mi persona, yo no sé qué voy a decir, pero bueno, como voy a leer, porque sabía que era mejor leer, pues lo leo de un tirón y así ustedes. Primero quería decir que me alegraba mucho de ver aquí delante a la banda, de ver a tantos músicos, de ver a alumnos que han pasado por el conservatorio, y que yo he estado con ellos y verlos en la banda, pues para mí es una satisfacción. Y creo que para la banda es un orgullo el tener gente del conservatorio también. Y al público, gracias por haber venido tanta gente, no esperaba yo que esto fuera con tanta gente. Buenas noches. Hoy es un día, es un gran día para Pozo Blanco, para las corporaciones locales que a lo largo de estos años han trabajado por la cultura musical de nuestro pueblo. Y para la banda municipal de música, que con mucho esfuerzo ve finalizado un año de celebraciones. En Pozo Blanco no conocemos ninguna asociación o agrupación musical que haya permanecido en el tiempo 150 años. La más cercana puede ser, en 1911, pues el centro artístico musical, pero que tuvo dos periodos y duró poco tiempo. La Peña Marcos Redondo, que empezó en el 53 y gracias a Dios hoy continúa. Pero 150 años, yo no conozco ninguna asociación ni agrupación musical en Pozo Blanco que haya permanecido. La banda de música es, por tanto, la institución musical de carácter oficial con mayor antigüedad que ha existido en Pozo Blanco. Fue constituida, a partir de los músicos e instrumental, de la banda del Batallón de la Milicia Nacional, antes de septiembre de 1869. La primera información la tenemos en 1839, cuando empieza, tenemos constancia de que hay trompetas, de que hay cornetas y tambores que corresponden a la banda del Batallón. En este periodo, el alcalde fue alcalde Antonio Félix Muñoz García y Claudio Gómez de Sepúlveda, su impulsor principal y su primer director. Este libro cuenta la historia de la banda municipal de música de Pozo Blanco y de todos sus músicos. En el prólogo han participado todos los directores vivos que ha tenido la banda este enero de 2019. Entre ellos tuvimos la suerte de tener a Tomás Villajos Soler, que falleció en febrero de 2018 y fue director de la banda de música en los años 50. El libro está estructurado en tres partes. En la primera parte desarrollamos diferentes contenidos, es decir, pequeñas historias de la banda que no tenían, por su formato, no tenían cabida dentro de lo que es la cronología en la que se desarrolla el libro. Uno de ellos es el vínculo musical que había entre Montoro y los Pedroches. Históricamente, siempre hubo una estrecha relación entre Montoro y los Pedroches. Esta circunstancia permitió que músicos de Montoro durante el siglo XIX y XX llegaran a la banda de los Pedroches. Los mayores, pues, recordarán a Alfonso Calero. Pero Alfonso Calero, su procedencia era de Montoro, su padre vino de Montoro y se estableció en Pozo Blanco y a partir de ahí, pues, fue uno de los músicos más recordados. Si digo la zarzuela de los madroñales, pues, algunos lo recordarán. Otra es la disolución y reorganización de la banda. Organización y disolución son dos términos muy utilizados en la historia de la banda de música. Debido principalmente a la falta de recursos del ayuntamiento, a la poca sensibilidad de algunos dirigentes públicos, que han visto a la banda más como un problema que como un instrumento generador de cultura y bienestar. Y a la falta de músicos profesionales. Si bien hay casos en que la disolución se produce a instancia de los propios músicos. Otros contenidos de esta primera parte son los oficios de los músicos, como los zapateros, las salas de conciertos, el repertorio, oficios de los músicos, Santa Cecilia, etc. Una segunda parte, que a su vez está estructurada en ocho capítulos, en los que reseñamos a los 18 directores cronológicamente que ha tenido la banda hasta el día de hoy, haciendo una breve biografía de cada uno de ellos. Este es el hilo conductor de este libro. Cronología, directores y músicos. Nuestra andadura comienza en 1839 con la banda de música del Batallón de la Milicia Nacional, siendo su primer director y único, el pozoalbense Claudio Gómez de Sepúlveda. A continuación vendría la constitución de la banda municipal en 1869. En estos inicios tuvo tres directores, Claudio Gómez y Pedro Dimas, que los dos eran de Pozo Blanco, y Eusebio Iraola, que era de Burgos, de Belorado. Este hombre llegó aquí de maestro de primera enseñanza. Claudio fue uno de los jefes de la Milicia Nacional y gran aficionado a la música. Nació en Pozo Blanco en 1839 y falleció en 1884, a la edad de 45 años. Conocemos por tradición oral que en su entierro hasta el cementerio lo acompañó la banda municipal de música. Fue director de septiembre de 1869 a septiembre de 1878, nueve años. También lo fue de la Milicia Nacional. En nuestra opinión, en la mía, la banda de música se formó con la Revolución Gloriosa, de septiembre de 1868, y se fue configurando con los elementos existentes entre septiembre de 1868 y septiembre de 1869. En este periodo, era alcalde de Pozo Blanco, Antonio Félix Muñoz García, gran impulsor y pilar fundamental de la cultura de Pozo Blanco. En la constitución de las bandas modernas, confluyeron tres tradiciones musicales. Una procedente de la Iglesia, otra de los ejércitos, y otra de las tradiciones del folclore popular. La música eclesiástica se compuso fundamentalmente para ser interpretada dentro de las iglesias, aunque fue la música de ministriles la que se sacó a las calles y a los campos para acompañar las procesiones, las romerías y otros actos de carácter religioso y profano. De lo que no cabe duda es del origen fundamentalmente militar de las bandas civiles españolas. Estas se fueron creando desde mediados de 1840, aunque sus raíces se encuentran en las milicias nacionales. Como detalle de este inicio, diremos que según el reglamento de octubre de 1895, el director estaba obligado a enseñar solfeo y componer obras para ser tocadas por la banda. Abro comillas. El director estará obligado a dedicar fuera de las horas de academia una hora por lo menos de enseñanza de solfeo y música, cierro comillas. Además de componer una pieza al mes para ser tocada en la puerta del ayuntamiento, y por lo que recibía una asignación especial. A este acto era obligatorio la asistencia del señor alcalde y sus concejales, que desde los balcones del ayuntamiento asistían al estreno de dicha obra, para dar el visto bueno a la formación de los músicos y la pieza estrenada. Ocurría lo mismo cuando se compraba instrumental o vestuario, que era obligado el dar un concierto en la casa ayuntamiento para así demostrar su actitud y adelanto para que los señores de la corporación aprecien lo que han adelantado y con arreglo a ello se pueda de ese modo resolver con criterio por parte de la corporación el esperado aumento de sueldo, el cambio de vestuario, la compra de instrumental, etc. En los libros no aparece la formación que tenía la corporación municipal. Se supone que cuando hacían este tipo de cosas, habría alguien que sabría de música más que los músicos. O por lo menos lo mismo. Además, la banda tenía entre sus obligaciones acompañar a las autoridades y al clero a la parroquia de Santa Catalina y acompañar las procesiones en Semana Santa, Virgen de Luna, Corpus Christi y todas las fiestas religiosas a las que asistieran las autoridades. Hay que decir que el siglo XIX, y lo saben ustedes, en España fue muy convulso, y en nuestros pueblos posiblemente más, según la información que nos han dejado los escritos. Había dificultades para casi todo, pero la banda de música era difícil que se perdiera. Es decir, que música había. Siempre aparece por parte de la corporación que venga la música. A las autoridades les gustaba, tenía ese pequeño plurito de decir que nos acompañe la música. Y siempre la música iba con las autoridades, a pesar de tener dificultades de otro tipo sociales en el pueblo. Entre 1895 y 1932, la banda tuvo dos directores, Antonio Moreno González y Miguel Ruiz Olmo, que además de dirigir la banda, también lo fue el primer centro artístico de Pozo Blanco en 1911. El capítulo 4 está destinado a dos directores naturales de Pozo Blanco. Lucas Tirado Redondo, que compuso dos zarzuelas principalmente, Paco Terremoto y Milagros la Mesonera, y Alfonso Calero Moreno, que compuso Los Madroñales y Coplas sin Alma. Ambos, de extraordinaria brillantez compositiva, crearon obras para bandas, pero su mayor afición fue por la zarzuela. El ayuntamiento exigía que los conciertos tenían que ser semanales. Hay que reconocer que la banda era una de las pocas atracciones de las que disponía el público de Pozo Blanco. Y cuando no se realizaban conciertos, había protestas, tanto del público como de la corporación municipal. En este sentido está el acuerdo del ayuntamiento, por el que se dice, abro comillas, oficial director de la banda municipal de música, recordándole el cumplimiento de las obligaciones de dar conciertos semanales. Cierro comillas. El número de servicios fijos era aproximadamente de 27, más las fiestas religiosas, y otras que quedaban al antojo de las autoridades, que podían ser 15 o más. Por lo que sumadas todas serían 42 servicios al año, lo que quiere decir que la banda tocaba obligatoriamente todas las semanas del año, y algunas dos o más. Los conciertos se celebraban principalmente en dos paseos, en el de Los Llanos y en el de La Estación, aunque posteriormente también se hicieron conciertos en lo que era la avenida del Generalísimo, lo que es la calle Real. En agosto de 1947 fue director Juan López García, volviendo a dirigir la banda en 1966. Entre 1947 y 1966 ocuparon la dirección tres directores. Estos fueron Joaquín Villatoro Medina, gran profesional y uno de los mejores directores que ha tenido la banda de Pozo Blanco. Con él se llegaron a tocar obras de gran calado y altura musical. Y otros directores fueron Eliseo Navarrete y Tomás Villajos. A partir de aquí, de este momento, todos los directores de la banda que ha tenido la banda han sido de Pozo Blanco. A partir de 1966 volvió Juan López García y fueron directores Francisco López Gómez, Daniel García Blanco y Francisco Moyano de Gracia, padre del actual director. A partir de 1990 fue director José Ángel Olmo Casco, Juan Jurado y, para finalizar, Francisco Moyano García, actual director. Todos los directores, los 18 directores, están bien descritos en el libro, con una pequeña biografía de toda su historia musical y su trayectoria. El trabajo cuenta con un cuadro general de todos los directores, así como la fecha de inicio y final de su cometido. En cada director hemos incorporado otro cuadro que detalla el nombre de los componentes con el instrumento que tocaba en cada periodo. Este libro cuenta, además, con más de 350 fotografías, de las cuales 60 son en color. Decir que mi interés por las noticias de la banda empezó a formarse en los años 80 del siglo XX. Durante todo este tiempo he consultado la prensa local y provincial, actas municipales, protocolos y demás documentación que tuviera que ver con el proyecto que tenía entre manos, llegando al día de hoy con este trabajo que espero forme parte para siempre del repertorio de nuestra banda de música. En el capítulo de agradecimiento, en primer lugar, al excelentísimo Ayuntamiento de Pozo Blanco, a Rosario Rossi, que siendo concejala de Cultura se inició este proyecto, al actual concejal de Cultura, Juan Bautista Escribano, y al señor alcalde Santiago Cabello, responsable de la banda. Pues con ello ha finalizado este proyecto satisfactoriamente. Destacar la colaboración especial de José Luis González Peralbo por su generosidad y aportación en la investigación en general, y en especial de la banda municipal de música, pues su contribución ha sido definitiva. A Juan Bosco Castilla Fernández, por su ayuda inestimable en la elaboración de este libro, y porque cada vez que lo he necesitado, siempre ha estado ahí. También le estoy agradecido a Juan Manuel Moreno, maquetador del libro, y a Pedro Jesús García, impresor. Habéis hecho un buen trabajo. Y a todas las personas que han colaborado con este proyecto. No puedo terminar sin hacer una breve referencia a los verdaderos protagonistas de este libro, que sois los músicos. Hoy estáis vosotros, mañana habrá otros, y antes hubo otros, que desde sus inicios han pertenecido a la banda de música de Pozo Blanco. No voy a dar nombres, porque me llevaría demasiado tiempo, y seguro que me dejaría alguno. Solo decir que sin vosotros, esto no hubiera sido una realidad. Siempre que os he necesitado, he contado con vuestro apoyo, a lo que os estoy enormemente agradecido. A lo largo de la puesta en marcha de este libro, he tenido una ayuda inestimable. Esta es la de la Junta Directiva, con su presidente Antonio Navarrete, la de su director, Francisco Moyano, y de manera especial, ya lo han nombrado antes, la de Juan Rubio Ballesteros, que solo él y yo conocemos lo que hemos trabajado y lo que hemos hecho hasta llegar al día de hoy. Gracias por vuestro desvelo. Vuestra banda de música lo reconoce y yo os doy las gracias. Sería mucho el tiempo que necesitaría para contarles a ustedes los detalles, para contarles los detalles, para que ustedes se hicieran una idea de la información que contiene este trabajo. Es verdad que desde el principio me han interesado mucho los 100 años primeros. Pues los 50 restantes los tenemos más recientes y todavía están en nuestra memoria. Un inciso sobre esto es, para que ustedes se hagan una idea de la importancia que ha tenido la banda de música en Pozo Blanco durante 150 años es cuando se han desarrollado las actividades más importantes musicales. Eso no quiere decir que antes de 1869 no hubiera actividad musical en Pozo Blanco, que sí la había. Pero conocemos muy bien toda esta información y sabemos que músicos que pertenecían a la banda al mismo tiempo fueron músicos de grupos que tocaban en la feria o grupos que pertenecían a charangas o grupos que pertenecían a otras actividades. Eso desarrollaba mucho la música en Pozo Blanco. Igualmente lo ocurre a sus directores, directores que dirigían la banda de música y al mismo tiempo dirigían el centro artístico musical, o la peña de los Madroñales o la peña Marcos Redondo porque entonces no había nada más que un músico para casi todas las agrupaciones que había. Hoy cada banda tiene su director y además ellos se llaman director de la banda de tambores y cornetas. Digo tambores y cornetas porque se me ha ocurrido. Es decir, que hay directores para casi todos. En todo esto ha influido mucho el conservatorio gracias al conservatorio. Hoy la formación musical de nuestro pueblo tiene un nivel medio alto. Creo que para emitir un buen juicio lo mejor es que se lean el libro. A pesar de no ser músico de banda ni haber tocado ningún instrumento de viento ni haber pertenecido a ninguna de ellas, siempre he tenido un sentimiento especial hacia estas agrupaciones, hacia este grupo de personas que en formación van alegrando nuestras calles por donde pasan, dejando un sentimiento de alegría, diversión, pena o incertidumbre. Desde hace años me interesé por este trabajo pues de alguna manera considero que es el germen individual y musical de nuestra cultura musical, pues de sus directores y músicos han nacido infinidad de proyectos musicales. Este libro lo he hecho con mucha ilusión, dedicándole todo el tiempo que ha necesitado, estudiando cada evento y desarrollando en profundidad todo el contenido, contrastando la información para que el resultado fuera veraz. En ocasiones he tenido que decir lo que no quería, pero siempre con la verdad por delante. Confío en no haber molestado a nadie. Espero que disfrutéis leyéndolo tanto como yo lo he hecho escribiéndolo. Muchas gracias por su asistencia. Aplausos Supongo, Luis, que ya estarás más relajado. Bueno, nosotros desde la Banda Municipal de Música y por parte de la directiva y de aquellas personas de las que tú le tienes cariño y de la banda en general, queremos hacerte entrega por lo que llamo a nuestro presidente y al señor alcalde de un par de detalles para que tengas un recuerdo conmemorativo de este día y del gran esfuerzo que has hecho por nosotros y por Pozo Blanco. Gracias. 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 Banda Municipal de Música Pozo Blanco 1869 En agradecimiento a Luis Lepe Crespo por el enorme esfuerzo realizado para plasmar con palabras e imágenes 150 años de notas silencios musicales y con ello la viva historia de nuestro pueblo. Banda Municipal de Música de Pozo Blanco enero de 2020. Me han engañado me dijeron que me iban a regalar una botella de vino y al final gracias. Gracias. Aplausos Bueno, antes de terminar la parte hablada del acto, les tengo que recordar que tenemos el libro a la venta, tanto aquí en el teatro, que seguro que Luis, aunque abrumado pero gustoso, se lo firmará a aquel que quiera, y además va a estar a la venta, si no me equivoco, en las papelerías de nuestro pueblo, y el precio son 18 euros. Se refleja en el libro la relación entre el ayuntamiento y la banda, y eso tira y afloja, y amor-odio que ha existido, pero sobre todo la necesaria relación que ha existido entre el ayuntamiento y nuestro ente. Sería impensable ni el que hoy por hoy la banda existiera tal y como la conocemos, ni, por supuesto, la celebración de todos los actos del 150 aniversario, ni la edición del libro que hoy presentamos, sin el mecenazgo que nuestro ayuntamiento nos presta. Sin más, y para clausurar el acto y los actos del 150 aniversario, cedo la palabra al concejal de la Banda de Música y alcalde, don Santiago Cabello. Muchas gracias. Muy buenas noches. Decía Luis Lepe que es un detalle grande, no tan grande como tú, porque muchas veces los detalles no se miden en el tamaño, sino en todo lo que llevan dentro. Entonces, quería iniciar esta intervención pues con eso, ¿no?, con la grandeza que existe en los detalles y sobre todo con la grandeza, muchas veces en este caso de los pueblos, que se mide, como siempre decimos, en las personas, en lo verdaderamente importante y es lo que hace grande a nuestros pueblos, las personas y personas importantes, no solo las que tenemos aquí, en nuestra Banda Sinfónica Municipal de Música de Pozo Blanco, sino en la grandeza que tiene Luis y que tanto tiempo ha dedicado a nuestro libro y a reflejar con palabras muchos años de música. Presidente de la Banda Sinfónica Municipal de Música de Pozo Blanco, Antonio Navarrete, y a su director, Francisco Moyano, al autor de la obra que hoy se ha presentado, don Luis Lepe Crespo, a su familia que también le acompaña, gracias por estar también con él esta noche, igual que en estos últimos años, siempre a su lado y siempre con él, Juan Rubio y Juan Jurado, y a la gran familia que forma parte de la Banda Sinfónica Municipal de Música de Pozo Blanco. A mi compañero Juan Bautista Escribano, felicidades también por tu trabajo, por tu esfuerzo, por tu compromiso y por tu dedicación incansable en estos últimos meses, sin duda ha sido un pilar fundamental para que este libro pueda culminarse como lo hacemos. También a todas las personas, a los compañeros que durante estos meses anteriormente han dedicado su tiempo y su esfuerzo, que te han precedido en el cargo, y también es justo tener unas palabras de agradecimiento hacia todas ellas. Gracias, compañeros de corporación, que también estáis en esta magnífica e inolvidable noche de presentación del libro y de clausura de los actos del 150 aniversario. Gracias a todos por estar aquí. También nos consta que siempre habéis estado en estos últimos años apostando por la Banda Sinfónica Municipal de Música. Y, como no, a todos ustedes, a todos los asistentes y a todo el público en general, muchísimas gracias por vuestra asistencia y a esta presentación del 150 aniversario de la Banda Sinfónica Municipal de Música en su clausura, y al libro que, como muy bien ha dicho con palabras, se refleja en tantos años de esfuerzo también y de trabajo de la Banda y también de don Luis Lepe. Como alcalde de Pozo Blanco, que en algunas ocasiones se ha nombrado a lo largo de las diferentes intervenciones, tengo que decir que es un gran honor poder estar en este acto como colofón del 150 aniversario de la Banda de Música, en el que hemos realizado de manera conjunta durante este año numerosas actividades de las cuales siempre nos quedamos con lo mejor y, por supuesto, siempre nos sentimos muy orgullosos. Nadie puede dudar que este colectivo, con casi un centenar de integrantes, es uno de los más activos y más importantes que tiene nuestra localidad y, por supuesto, de los más longevos de los que cuenta la cultura pozoalbense. Por ello, desde el Ayuntamiento de Pozo Blanco, nuestro apoyo y nuestro compromiso es firme con ellos, con su historia y, sobre todo, con su identidad musical con nuestro pueblo. Nuestra banda nos ha ido acompañando en tantos años, en tantos eventos, pero, sobre todo, nos ha ido acompañando siempre en nuestras vidas, en momentos de alegría y también, por qué no decirlo, en momentos de dificultad que nos ha ayudado siempre con su música a ponerle más magia, más esperanza y, sobre todo, nos ha ayudado siempre a mirar al futuro con más ilusión. Por eso, hoy también me quiero acordar de todas esas personas que, a lo largo de toda la historia de la banda de música, en sus 150 años, han pasado por ella. A todas esas personas, gracias de corazón a los que están aquí presentes y a los que seguro que hoy desde el cielo nos miran desde un lugar especial, porque todos sois protagonistas de esta gran historia, de la cual nos sentimos muy orgullosos y que se llama Banda Sinfónica Municipal de Música de Pozo Blanco. Desde el pasado mes de febrero, prácticamente desde el inicio del año, hace ya casi 12 meses, presentábamos en este mismo edificio el cartel de aniversario y algunas actividades que ya se habían programado para celebrarse a lo largo de este 150 aniversario. Desde entonces hasta ahora, nos han dejado de producir momentos emotivos, llenos de sentimientos, momentos inolvidables, que seguro que cada uno llevará en su recuerdo y, sobre todo, en su corazón, y que nos han ofrecido momentos mágicos, como puede ser el pregón que nos ofrecieron nuestros músicos con motivo de las ferias de Nuestra Señora de la Virgen de las Mercedes, en el que todos conocimos de manera más cercana y, sobre todo, más profunda la historia de nuestra banda y de nuestro colectivo. Esa importante e interesante también exposición de fotografías que se ha expuesto en este espacio, en el Teatro del Silo de Pozo Blanco, en el que han cobrado especial protagonismo, igual que lo cobran también dentro del propio libro, muchas personas que han ido pasando, como decía anteriormente, a lo largo de la historia de nuestra banda sinfónica municipal de música de Pozo Blanco. Recuerdo especial también el que vivimos en el concierto celebrado en el mes de agosto en la Plaza de Toros, el cual creo que fue un día histórico en el que se pudo concentrar allí gran parte de las bandas de nuestra tierra, del Valle de los Pedrochos, y del que hace muchas veces eso por lo que tanto tenemos que seguir luchando, en el que todos juntos, en el que sumemos y miremos en la misma dirección, se pueden llegar a conseguir muchas veces metas que parecen inalcanzables. Por tanto, hoy vivimos otro momento brillante, como es esta presentación del libro, esta clausura en la que el ayuntamiento siempre creyó que era una actividad necesaria, porque se viene a reflejar todo ese esfuerzo y todo ese trabajo de la banda en palabras y en imágenes, como muy bien ha descrito don Luis Lepe Crespo. Algo que hasta ahora no existía, pero que sobre todo necesita de mucho tiempo, necesita de mucha investigación y sobre todo necesita de un trabajo riguroso, como ha hecho el profesor Luis Lepe durante estos últimos meses, que ha sido un ejemplo para todos nosotros y un ejemplo en los últimos años en todo su ámbito. Quiero decir que nos sentimos, aunque sea repetitivo, muy orgullosos, lo decimos muchas veces en Pozo Blanco, de las grandes bondades que tenemos, entre ellas nuestra dehesa, nuestra encina. Vemos cómo siguen pasando los años y muchas de ellas siguen echando raíces, siguen creciendo el tronco y sobre todo siguen echando sus frutos. Ese ejemplo lo quiero poner también para la banda de música, donde durante 150 años surgió esa semilla y hoy 150 años después, pues tiene unas dimensiones muy importantes y creo que durante estos últimos años se están recogiendo esos frutos. Eso nos pasó, compañero y amigo Luis, quiero decir, ese símil de ir creciendo como nuestra encina. Tuve la suerte de poder ir creciendo también contigo y con tu familia. En la calle Góngora, número 16, hoy me quiero acordar de eso y hoy pues también coincidimos aquí y el destino nos quiere unir a todos. Unos marchamos para un lado, otros para otro, no solo en lo profesional sino también en lo personal. Y aquí, pues bueno, hoy me quiero acordar de ti, de tu familia y del buen trato que siempre habéis dado a este alcalde y a esta persona siempre a lo largo de los años. Y como no también a una persona que desde los inicios en la educación, doña Dolores Lepe, siempre me inculcaba esos valores no solo de la humildad, de la cercanía, pero sobre todo de la música. Y hoy también esa maestra que tuve como referencia, que me llevaba a su casa, que me enseñaba tantas y tantas páginas de libros y tantas y tantas páginas de discos de música, pues hoy también quiero tener ese pequeño reconocimiento a ellas y a tantas personas que durante a lo largo de nuestras vidas, aunque parece que no, nos van inculcando los valores, unos de la música, otros de la cultura, otros de la ganadería, de la agricultura, en definitiva cada uno lo suyo y hoy creo que es justo también acordarme de todas ellas. Por tanto, Luis Lepe Crespo, quiero felicitarte por tu enorme labor investigadora, que ya ha dejado un fruto inolvidable con este libro. También en otras importantes publicaciones que vienen en el propio libro, en su introducción, entre ellas cuatro tomos antológicos sobre la historia de la música de los pedroches, que conllevó un importante tiempo y trabajo para poderlo llevar a cabo, que sin duda ese tesoro ha sido rescatado para que todos los posalbenses y todos los vallesanos lo podamos disfrutar en el mañana. Pero sobre todo el sello de Luis Lepe tiene la investigación rigurosa de diferentes publicaciones, entre ellas diferentes cuestiones musicales y sobre todo anecdóticas, pero que resaltan tu esfuerzo, tu sacrificio personal, su sacrificio familiar que durante estos últimos meses ha sido especialmente más intenso de lo normal. Gracias a ellos también por estar muy cerca de él en esos momentos tan difíciles que le han animado a seguir hacia adelante. No ha sido nada fácil, pero gracias a ellos, a tu familia, a tus amigos y a ti especialmente, lo has logrado con constancia, con esfuerzo, con talento, con conocimiento, con sensibilidad y sobre todo poniéndole mucha pasión y mucho corazón a todo lo que haces, a la música y porque quieres y amas de verdad a tu pueblo y a tu tierra. Gracias a todos de corazón. Gracias a todos y cada uno de los músicos y las personas que han hecho posible que esta banda siga creciendo, que siga siendo un colectivo muy vivo y sobre todo a nuestros mayores del colectivo, a nuestros jóvenes que se están incorporando en estos últimos años. Ese relevo generacional es fundamental y vemos con alegría y con entusiasmo cómo generación tras generación sigue pasando la banda y tenemos un colectivo muy joven, con un gran ambiente y con un muy buen compañerismo. Felicidades a sus familiares también por estar muy cerca de ellos y por animarlos en el camino de la música y sobre todo también, os lo quiero decir públicamente, gracias por el trato y por el cariño que siempre desde el primer día me habéis mostrado hacia mi persona. Me siento muy orgulloso de la Banda Sinfónica Municipal de Música de Pozo Blanco. Me siento muy orgulloso igual que se siente Pozo Blanco. Mi enhorabuena a todos vosotros, mi agradecimiento en nombre del pueblo de Pozo Blanco por llevar nuestra bandera, vuestra bandera, la de Pozo Blanco, fuera de nuestras fronteras y por último, que no pare la música, que sigamos celebrando muchos aniversarios más, que no pare la música aquí y en nuestras vidas para seguir haciendo felices a muchas personas y sobre todo para seguir construyendo entre todos y juntos un futuro mucho mejor. Felicidades de verdad, quedan clausurados los actos del 150 aniversario de la Banda Sinfónica Municipal de Música de Pozo Blanco, con ellos, con la banda y con su música. Muchas gracias y muy buenas noches. Aplausos. Para esta noche hemos escogido dos obras y las obras tienen un especial significado porque de todos los datos que hemos recabado por Luis y el que ha aportado mucho de gente, estas dos obras son las que más se han repetido a lo largo del tiempo. Una es una zarzuela, una selección de una zarzuela que es Agua Azucarilla y Aguardiente y otra es La Pinchón de Adua. Estas dos obras son las que más se han estado repitiendo durante 250 años, pero no es algo que la historia, por eso el significado, se pica de estas dos obras. Con todos ustedes, Agua Azucarilla y Aguardiente. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!